Un objetivo central de nuestro gobierno es darle condiciones de vida al interior de nuestra provincia de Buenos Aires. Lo dije de esta manera, lo vuelvo a repetir acá. No alcanza con que la vida sea, como todos sabemos, menos ajetreada, no haya tránsito, sean paisajes preciosos, una naturaleza hermosa. También hay que tener la infraestructura y las condiciones para generar lo central para nosotros, que es la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades para el interior de la provincia de Buenos Aires. Ha habido y hay en la provincia de Buenos Aires una suerte de dualidad entre lo que es el conurbano y lo que es el interior. Yo creo que hay un enorme error, no es conurbano o interior, es conurbano y también el interior de la provincia, porque ocurrió algo que es lo que hoy vemos, que tenemos masas de población realmente muy grandes, muchas de ellas provenientes no sólo del interior de nuestro país, sino también del interior de nuestra provincia y también de países vecinos, que han venido a buscar oportunidades y después políticas económicas equivocadas, falta de apoyo a la producción y al empleo, los han dejado en condiciones laborales muy deterioradas. Y después también por la velocidad que tuvo esa migración con falta de infraestructura. Así que hay muchísima carencia en el conurbano de nuestra provincia, pero eso no quiere decir que el interior no tenga también derechos que cumplir. nosotros estamos para hacer cumplir esos derechos y esos derechos son centrales y tan esenciales como disponer de agua, de energía, de caminos, de conectividad. Acabamos de hablar, me gusta tener este problema, el problema que tengo es que no me quiero olvidar de ninguna de las muchísimas obras que estamos haciendo en Huaminí, muchísimas obras, caminos rurales, las rutas, los ingresos, estamos haciendo también la cuestión del gas, la cuestión del agua junto con el Enosa, la cuestión de la electricidad. Así que hay muchos ataques contra la provincia de Buenos Aires. Tal vez se camufla o se disimula como si fuera ataques al gobernador o a los dirigentes políticos o al peronismo, pero no se equivoquen, son ataques a la provincia de Buenos Aires, todos aquellos que la quieren fragmentar, que la quieren dividir, que dicen que es inviable, bueno, tendrían que estar acá porque este también es un distrito turístico, como es turística toda la provincia de Buenos Aires, viendo nuestros carnavales, viendo la cultura en toda nuestra provincia, que sea variado, que sea heterogéneo, que sea rico, la verdad que no lo hace inviable, países inmensos son principales potencias, no es que el país es inviable y habría que partirlo en pedacitos, provincias inmensas como la provincia de Buenos Aires, no les quepa ninguna duda, no solo es viable, sino que tenemos un futuro muchísimo mejor que está al alcance de nuestras manos, lo que hay que hacer es seguir trabajando para integrar a la provincia de Buenos Aires, la quieren dividir, nosotros la vamos a integrar, la vamos a integrar con caminos, con conexión de internet, con agua, con cloaca, con gas, la vamos a integrar a la provincia de Buenos Aires y va a ser como tiene que ser, una provincia que vuelva a crecer fuerte y que se ponga ahí donde tiene que estar. Muchísimas gracias Guaminí, muchas gracias a todos y a todas.